Ahora son amores, viva la patria, saludos mi comandante de Laragua Potencia Productiva de Asfalto. Hoy estamos muy contentos, llenos de alegría con el moral de nuestro comandante Chávez, motivado. Estamos arrancando esta planta de asfalto Comando 2. Recordemos que con usted hicimos un pase y activamos una planta nueva llamada Comando 1. Y ahora hemos recuperado esta planta de asfalto que la hemos llamado Comando 2 desde el municipio San Casimiro, la antigua planta de Parrillal, que nos va a dar una gran fortaleza para asfaltar todo lo que es la Troncal 11, el municipio Camatagua, Urdaneta, Barbacoa, el municipio San Sebastián de los Reyes y el municipio San Casimiro. Con una capacidad y fortaleza de 140 toneladas ahora aproximadamente de 600 a 720 toneladas de asfalto día. Y no solo eso mi comandante, sino que en esta misma planta de asfalto vamos a producir lo que es el arrocillo, el polvillo y el agregado que se requiere. Toda esa mezcla para el asfalto y la otra parte que es el líquido A30 nos la garantiza 100% PDVSA. Así que garantizamos todo el ciclo completo de la transformación de la materia prima, de la producción, de lo que es la mezcla. Bueno, como ustedes pueden ver acá, aproximadamente de 140 a 160 grados centígrados para la compactación de la mezcla asfáltica, tanto para lo que llamamos el asfaltado en carpeta corrida o el plan de bacheo. Pero vamos a escuchar ahora también al presidente de la empresa aramica de la gobernación del Estado de Aragua, el mayor Sequera, quien nos va a hacer un comentario sobre la activación de esta extraordinaria planta de asfalto Comando 1 Pardillal, acá en el sur de Aragua. Mire, como usted nos dijo, usted siempre nos destruye. Hoy, gracias a los recursos aprobados por nuestro presidente Nicolás Maduro y de la mano de nuestro gobernador, hemos podido reactivar la planta Pardillal, que será de gran uso en el tema de vialidad hacia el sur de Aragua. Nos encontramos en la recuperación de la vialidad de la troncal 11, para próximamente apoyar a los diferentes municipios que se encuentran en el sur de Aragua, siempre incluyendo los trabajos que usted nos da de seguir recuperando las maquinarias de equipo para el pueblo de Aragua. Obras son amores, tremenda planta de asfalto, 7, 8 años inoperativas, y hoy gracias a usted, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, estamos arrancando, estamos reiniciando, y por supuesto, damos ya formalmente el arranque al plan de recuperación de vialidad a todo lo que es el sur de Aragua. La troncal 11, bueno, la producción también en esta misma mina de lo que es la piedra 1, la piedra 2, la piedra 3 cuartos, verdad, la piedra 4, todo lo que es la arena, el arrocillo y el rípido que se requiere para esa mezcla. Obras son amores, nosotros nos despedimos desde la Aragua potencia productiva, la Aragua potencia en asfalto con todo el compromiso, la lealtad, y que a pesar de esa guerra económica, de ese bloqueo de la derecha fascista, terrorista, criminal, guaidodista, aquí está un pueblo comprometido y leal a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. ¡Que viva la patria!